Y otra noticia señores, que en el fin de semana fue un boom, si, Dr. Dre es un famoso rapero, productor, icono, leyenda del hip hop norteamericano, es creador de estos audífonos que se llaman Beat by Dre, los Beat by Dre, si, entre otras cosas, estuvo formando parte del grupo NWF Tiene algunos legendarios de la crónica de Dr. Dre, entre otros, no voy a hablar mucho de él, porque es una leyenda del hip hop, me encanta el hip hop, entonces Dr. Dre en esta semana, el pasado viernes, y ya los medios se hicieron eco ya para mayormente detallar Y es que, él tendrá que pagar una manutención a su ex esposa, de nada más y nada menos que 293.306 dólares mensuales Esto es producto a su plan médico y mantenimiento de su mansión por el divorcio Tiene que pasarle 293.000 dólares, así que el super productor Dr. Dre tendrá que pagarle a su ex esposa Que ellos, que estuvieron casados durante 24 años y tienen dos hijos Que tienen dos hijos, Ruiz, de 24 años y Trulli, de 20 años Estuvieron casados 24 años, tienen dos hijos de 24 y 20 años respectivamente La única forma, dice, la única forma que acabaría la manutención, la pensión Es si la mujer llegara a convivir nuevamente con alguna pareja Si se casa o vive, se cae ahí, porque eso ha sido disputa Tiene años, anteriormente hablamos hace dos meses de eso De la situación de Dr. Dre y su ex esposa Luego también hablamos el pasado mes de eso, de esta situación Y ya decidieron que tenía que pagarle, o tiene que pagarle 293.000 dólares Estamos calculando aquí en pesos dominicanos 56, 293.306 dólares Vamos a ponerlo a 56, aquí en pesos dominicanos Estamos hablando de 16.425.136 pesos 16.425.136 pesos Debe de pasarle Dr. Dre a su ex esposa Como manutención para muchísimas cosas Incluyendo para el mantenimiento de su mansión, entre otras cosas Así que, él lo tiene, él lo produce Él lo tiene, pero son 293.000 dólares Él lo tiene, él lo tiene, él lo tiene, él lo tiene